Que ya no somos niños para escribir niñas hadas Que ya somos muy grandes para creer en las hadas Que el tiempo nos alcanza a todos y no es querella Que no te enseña, se ensaña, luego déjame ya Quédate quieto mientras ellos captan el momento Y que sea perfecto, no es el trayecto Es el cortometraje que saquemos de esto, qué buen pretexto Va a salir de Madrid, polen y lo opuesto En el camino tan solo los pensamientos A veces compartidos y otros en silencio No tiene precio, el gesto de desprecio de ese necio Le mandé un sortilegio y no salió del colegio Sigo siendo grande aún dentro del asedio Crecí demasiado, ya no quiero ser tan serio Qué sería de mí si no fuese yo Ese hambre de conocimientos y consejos sabios Libros válidos pa' vivir aventuras Pero a diario un epitafio Por si las tumbas que me retumban Sus quejas y sus rumbas Que quieren ser gigantes pero no llegan ni a pulgas Que me repugnan pero me callo Que están en su derecho de reputas y de mercenarios Que quieren pisar calle, que quieren ser la calle Pero la calle lo hace solo el que no sabe De vivir bien, los que lo saben Digan amén, que digan ven No digan quiero ser, si no voy a ser Si no en este mundo poco podrán ver El sentimiento de derrota y de saber vencer De saber volver, oh yeah De saber, de querer, de tener ganas y de tener poder Es el momento de tirar pa'lante, de ser constante Es el momento pa' mover el esqueleto, no hay talante Tú que sabes, el luto y el entierro es un invento pa' cadáveres Yo lucho por los vivos, mejor dicho por los míos Ya lleven mi sangre o no, siempre serán mis guíos Ya no río, si veo que les falta el aliento no me fío Si creo que creen poder poseer el viento Un desafío, un desaliento Si quizá fui yo quien paró su movimiento Su crecimiento, tu experimento, mi sufrimiento Si yo no soy el correcto Mate el fallo y me quede su cuerpo y su pensamiento Una nueva versión de mi propio movimiento Va a seguir causando chispas en el año cero Espero veros, espero veros Yo no cambio, tan solo lo mejoro Si tú no me escuchas, que ordenas todo Sonando en tu street, real como focos Ya desde el principio con unos sonidos gordos Reventando el beat y dejándolo amorfo Aparte de a ti, porque soy un poco golfo Así me hizo Madrid, aunque varíe mi entorno Viviendo las escenas de una peli porno Plasmando solo un cuarto de mi vida en el cuaderno Aprendí demasiado rápido Parame un castigo, pero es cosa del destino Por eso no me inclino Escribo en el cuaderno la vivencia del camino Con mi hermano Jamal, cambiando nuestro sino Letra muda, suena gordo, pero te entras fino Ah, pero te entras fino Cuidado con el bache, es grande de doble H Salvaje como Apache, llega el sonido a tu porche Tus oídos descorché, se desangran por tu parche En tu cuello un torniquete, pero a tope lo abroché De un cien por cien, baja un cero tu caché Eso te pasa por fantoche, pa' que veas que ni luché Loco, con mis obras te llenas el buche Ni compares así, baja contra un simple peluche Ni compares así, baja contra un simple peluche